... Ultimátum israelí para que 100.000 palestinos abandonen sus casas en Gaza. El ejército israelí advirtió a los habitantes de dos barrios de la capital de la Franja para que se fueran de sus viviendas por su propia seguridad ante la posibilidad de nuevos bombardeos en la zona. En esa localidad se distribuyeron las advertencias tanto por SMS, llamadas telefónicas y en las últimas horas con panfletos. Cerca de 80.000 palestinos desoyeron las advertencias y decidieron permanecer en sus hogares. Desde que el ejército israelí iniciara el pasado 8 de junio la ofensiva bélica, denominada Margen Protector, más de 200 palestinos murieron y 1.500 resultaron heridos, según cifras oficiales. ¡Gracias!